La Chivas, engañó completamente, se engaña el tilón, besa la playera, el equipo del Guadalajara está empatando el marcador. Si la gente no supiera cómo iba el marcador y viéramos los últimos 20 minutos del encuentro, aquí nuevamente la repetición, se perfila muy bien, el portero se vence hacia un lado y lo único que tiene que hacer es mover el tobillo y golpear hacia el otro lado, bien cobrado, aquí nuevamente es una gran toma, perfectamente engañado. Decíamos, si la gente que nos hace el favor de escucharnos y vernos por la transmisión viera el partido, nunca se hubiera imaginado que el sur le llevara un gol arriba a Juan Pablo, no se hace. Paulo César, el tilón Chávez, cobra perfectamente, Chivas gana 2 por 1. La situación lógica de este encuentro, se encontraron con un gol de inicio, lo comentábamos, aquí nuevamente vemos la jugada. El mejor árbitro es usted, señor, que nos está haciendo el favor de vernos por aquí, pero para mí, viendo en esta toma, yo digo que no hay penal, en esta toma yo digo que no hay penal. Vamos a ver aquí la repetición y en un momento más vamos con el comentario de todos nosotros de lo que fue esa falta. Ramón Ramírez, 3 por 1, Guadalajara, así hicieron la jugada con la habilidad, la capacidad de Ramón, que va hacia adelante, encuentra el movimiento de su compañero, vean cómo le empiezan a hacer el movimiento, Nápoles se va a la derecha, Arellano viene para venir a este servicio, no hay fuera de juego, entonces dice Arellano, termínala tú por favor Ramón, nunca hay fuera de juego, una gran jugada. Es una gran jugada, parece que nos hizo quedar bien, decíamos la alegría con la que juega Ramón, la soltura, bueno y sobre todo la capacidad con la que juega Ramón, que eso es reconocidísimo, como imbuye en su equipo una alegría que le ha faltado a Guadalajara, y lo comentamos desde el primer tiempo, un equipo que se echa atrás con mucho bloque defensivo, y un jugador tan desequilibrado. Ya son 4, este gol es importantísimo para Nápoles, ahora no hay gusano, ahora no hay nada, hay un jugador enojado que abraza a los suyos y dice, ya estuvo bien, vamos, me voy a reencontrar. Importantísimo lo de Arellano, muy suelto por el costado derecho, pone esta pelota excelente, y la resuelve Nápoles, como tiene que resolverla hacer. Qué gusto nos da, nos da gusto como mexicanos, nos da gusto como seguidores. Todo bien, muy bien la pelota, hace una gran pinta, observa al arquero, le amaga, se cambia de pierna, pero el arquero lo...